Ponete de perfil que te quiero ver el largo de la nariz. A ver si te podés medir la profundidad de la narina con esto. Bárbaro. Hola, mi nombre es Cristiano Levy. Ministraste, estás fiel de tarde. ¿Ya te olvidaste de nuestro jueguito? ¿Quién fue? ¿Qué va a pasar? Escenas homosexuales en el palierta. ¿Vos te van a echar del edificio? ¿Qué pasó anoche? Usted y yo, hagan algo. Eso, amor. Hagamos algo. Ayudame. ¿Qué te ayude a qué? Con la fiesta. Déjame de hinchar con esta fiesta, Inés. Una fiesta que no es tuya, no es tuya. Bueno, por eso, digo, esperemos un rato más, no sé. Pero llamalo, ¿qué te cuenta llamarlo? Llamalo por teléfono. Malena, llamalo por teléfono. Yo te voy a decir una sola cosa, Jinené. Esto hoy no es para mí, ¿eh? Esto yo ya lo rendí, yo ya lo estudié, yo ya lo aprendí. Es para vos. Reíte, reíte ahora, reíte. Que yo me río en diciembre y me descozo de reírse el marzo. Y bata del gorro. El mundial terminó hace como dos meses, ¿eh? Y encima perdimos típicos, por favor. Un poco de respeto. Estábamos en el arcano. ¿Quién había dicho la B? ¿Quién dijo la B? Yo estoy tan cansada, la verdad, de todo esto. Estoy tan harta, tan harta, tan harta. A mí me gustaría hacer otras cosas, no sé. No sé, otras cosas. Me gustaría atender un kiosco. Armar celulares en Tierra del Fuego. Ser maestra en el impenetrable chaqueño. Vender banderines en un clásico. Golpear una cacerola. Tener un plan. Viajar. Viajar. Eso me gustaría a mí. Viajar. Yo puedo hacer lo que quiera ser. Puedo tener el pelo que quiera, el cuerpo que quiera, la edad que quiera. 40, 27, 17. Puedo ser la amante o puedo ser la esposa. Puedo tener un hijo y tenerlo por parte nacional también, si quiero, ¿por qué no? Yo acá, por una hora, puedo ser poderosa. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos. Quiero estar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida. Ser todo en tu vida. Todo lo que me... ¡Bárbaro! Me estás empezando a gustar. No mucho. Pero... No... No... Gracias por ver el video.